Hola, emprendedores, ¿conoces a Lisey, que es una extensión de Google para descargar imágenes y videos de Aliexpress y Alibaba? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magaly Vega. Ustedes se preguntarán, Magaly, ¿para qué me sirve a mí esta extensión? Sé que muchos de ustedes se encuentran interesados en emprender un negocio online, tener una tienda en línea para poder ofrecer sus diversos productos, que muchas veces se consiguen en estas plataformas. Entonces, esta extensión nos va a permitir, como ya lo dije a un inicio, descargar las imágenes. Miren, si te encuentras interesado, por ejemplo, en comercializar este producto, que nosotros lo hemos encontrado aquí en la plataforma Aliexpress, lo vas a poder ofrecer en tu tienda en línea con las mismas imágenes que te muestro aquí en la plataforma Aliexpress y podemos utilizar esta extensión. Magaly, ¿cuál es la diferencia con otras extensiones que me permiten cargarlo directamente a mi tienda? Que esta es gratuita, mientras que hay otras que son de pago, así que pueden utilizarlo para ello. ¿Qué necesitan? Simplemente acceder a todo lo que es la tienda de Google Chrome y descargar e instalar esta extensión en su navegador. Recuerden, siempre se comparte información, así que recomiendo leerlas. Entonces, una vez que nosotros hemos instalado esta extensión de Google, nosotros podemos ir a esta plataforma, por ejemplo, aquí tenemos Aliexpress, buscar nuestra extensión, buscar la extensión que nosotros podemos ver, que es Aliexpress, y simplemente vamos a dar la opción de descargar. Y miren, aquí nosotros podemos ver cómo se están descargando todas las imágenes, todas las descripciones, esta es una versión gratuita. La versión de pago también te va a permitir descargar todo lo que es los videos también, así que ustedes evalúen si quieren utilizar solo la versión gratuita o la versión de pago para que puedan subir estas imágenes a su tienda en línea. Y no solo eso, Magali, ¿qué sucede? Si no tengo mi tienda en línea, pueden utilizarlo para publicarlo en su fanpage, para publicarlo en Instagram, para publicarlo en TikTok, y de esa manera vayan creando todo lo que es su marca personal, la marca de su negocio. Espero que este pequeño video te ayude. Gracias.